Vaya, vaya, pero mira quién tenemos aquí. Hola. Pero si yo creí que te callamos fatal. Eh, sí, bueno, eh... Sí, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, sabes lo que te toca, ¿no? Por supuesto. Si es que se os calienta la boca y luego pasa lo que pasa.